El árbol santo Asoma por un casual como mostrando la fuerza de su sabia vegetal Más de un paisano en el pago le pensó una rogativa Pa' que le traiga buen año o le cierre alguna herida De esas que sangran pa' dentro en el tajo de la vida Arbolito que hoy enlazas de un canto por el ciñuelo Se apegó a la una esperanza de la gente de mi suelo En tu raro nacimiento y esa fe de los abuelos Yo que jamás he confiado más allá de donde veo Las leguas me he galopeado pa' dejarte mi deseo Me he contagiado con la fe de mi gente y también creo Eternas serán las gracias si te arriesgo en mi desvelo Quiero que siempre mi raza tenga los pies sobre el suelo Y muy celosos respeten las creencias de los abuelos A pesar de su ignorancia los antiguos pobladores Fueron volcando con ansias su fe por tiempos mejores Con la pureza del hombre curtido el cuero a rigores Que nadie desniegue su tierra Aunque se haya desgraciado Dejando triste la esencia que hubiera desperdiciado Y negando hasta la madre que lo hubiese amamantado Esta gauchada arbolito yo jamás podría pagar Pero por tiempo infinito iría mi verso vagual Soplando cuáles ojientos al ras de tu coironal El árbol santo le llaman al maitén más natural Que en la grieta de una piedra asoma por un casual Como mostrando la fuerza de su sabia vegetal El árbol santo le llaman al maitén más natural El árbol santo le llaman al maitén más natural El árbol santo le llaman al maitén más natural El árbol santo le llaman al maitén más natural El árbol santo le llaman al maitén más natural El árbol santo le llaman al maitén más natural El árbol santo le llaman al maitén más natural Gracias.